Sabor, Valeria, princesa gitana, de rojo francese 20 y 20 va a la fiesta, al cumpleaños de la Valeria 20 y 20 va a la fiesta, al cumpleaños de la Valeria 20 y 20 va a la fiesta, al cumpleaños de la Valeria 20 y 20 va a la fiesta, al cumpleaños de la Valeria Casa de los conejos, se está haciendo hoy una fiesta El cumple de la Valeria, no he visto niña más bella Una princesa gitana, con la caridad de un ángel Le canto en su cumpleaños, la fiesta no hay quien la pague 20 y 20, 20 va a la fiesta, al cumpleaños de la Valeria 20 y 20 va a la fiesta, al cumpleaños de la Valeria Mira la que se ha liado, con el José y la Carmen Los coros y los conejos, llevan sus mejores trajes Mira la que se ha liado, con el José y la Carmen Los coros y los conejos, llevan sus mejores trajes Todos son de buena rama, sus gitanos canasteros Son los coros y los conejos, la escuela de sus abuelos El Juan y la Valeria, ya están saliendo a la pista Según el Luis y la Pérez, el Señor me lo bendiga Vende, vende, vende va la fiesta, pero que vende Vende, vende, el cumple de la Valeria Pero vende, vende, vende va la fiesta, pero que vende Vende, vende, el cumple de la Valeria Mira la que se ha liado, con el José y la Carmen Los coros y los conejos, llevan sus mejores trajes Mira la que se ha liado, con el José y la Carmen Los coros y los conejos, llevan sus mejores trajes Sabor, Juanma Pinky, para que goce La que se ha liado, con el José y la Carmen Vende, 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 letra, no es mayor que ahora Vende, 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 vende distributed Con Sa, con Juanma Pinky, ya están las horas Vende, 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 venden Vende, venden, vende, vende, vende La cosa se aguanta buena, con Juanma Pinque No bailan, no bailan, no bailan No bailan, no bailan, no bailan Con su niña valera no hay que la bailen No bailan, no bailan Baila, baila, baila el ojo negro Baila el ojo negro Baila el ojo negro